Sí, bueno, en la final yo creo que me ha faltado pues creérmelo más y como entrar con más decisión porque a lo mejor, no sé, no se me ha dado todo lo bien que me hubiera gustado pero bueno, para mí una medalla de plata sabe a oro la verdad porque ya tenía ganas de coger una medalla a nivel internacional y bueno, esta ha sido la primera a nivel absoluto y para mí es un logro ya tenerla de plata. Pues para mí este bronce es muy importante ya que es la primera vez que vengo a los Juegos del Mediterráneo y es un evento muy importante. Pues los combates han ido bien, me he sentido muy a gusto con mi trabajo, estoy muy satisfecha de todo lo que he hecho, podría haber entrado a la final perfectamente pero por cosas del arbitraje no he tenido opción a entrar en la final. Pero en el combate de repesca me he quitado toda esa mala sensación y me voy muy a gusto a casa con este bronce que sabe a poco pero que estoy muy a gusto con él.